¡Ay! ¡Qué bonito está el día! ¡Bonito está todo! Estoy tan emocionada, porque estoy segura que algo nuevo... ¡Ay! ¡Papá, por favor! ¡Maneja bien! ¡Ay! ¡Papá, por aquí no es la casa! Recuerdo que te habían dicho que la casa es rosada. Y, bueno, estoy muy emocionada, papá, porque sé que voy a conocer a nuevos amigos. Mira, acá es, papá. Estaciónate aquí. ¡Cuidado, papá! ¡Ay, papá, eres...! ¡Ay, papá! ¡Ya basta, papá! Estaciónate ahí. ¡Ay! ¡Estoy tan emocionada! Y es que este es mi nuevo hogar. ¡Y sí! ¡Aquí estoy! Voy a vivir en esta nueva... En esta nueva ciudad. Porque en la otra a mi papá lo despidieron. Y, bueno, esta es mi nueva ciudad. ¿Y cómo es mi nueva ciudad? Aquí me voy a quedar. Voy a conocer nuevos amigos y... Y... ¡Ay, papá! ¿Por qué hay una cama abajo? ¡Ay! A ver, te la dejo. Toma, papá. Ten cuidado. Papá, hazme un favor. Todas las cosas que hemos traído de la otra casa, sácalas y mételas ahí en la casa. Mientras yo... Veo por el pueblo, ¿ok? Está bien, papá. Un gusto. ¡Ay! Ya tengo muchas ganas de conocer a toda la gente que está por aquí. ¡Imagínense! Estoy con muchas, muchas ganas de tener nuevos amigos. Y de seguro me voy a encontrar muchas cosas geniales. Pero bueno. Yo sé que a ustedes les va a encantar que esté por aquí. Porque vengo a crear mucho salseo. Jejejejeje. En fin. Voy a guardar mis cosas. Voy a dejar todo lo que tengo que dejar dentro. Y luego ya vamos a ver qué nos espera. el día de hoy papá papá por aquí vamos a guardar las cosas que tengo mucho que hacer hoy papá papá no me presiones, apúrate por favor, apúrate, pero espartor, espartor, gana la partida de medwars, espartor, espartor, dale, dale, tira la bola de fuego, tira la bola de fuego, como, espartor, te vienen dos, te vienen dos por detrás, mira, sin ver, sin ver, a ver, a ver, pégale, pégale, sí, 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 espartor, sí, es que soy muy buena, eres muy bueno y muy tonto, es que lo hice con él, ey, espérate, por esa partida super buena de medwars, una meta de likes, cuánto da la meta de likes, partor, tres mil likes, tres mil likes, para más videos, como estos, super geniales, oye, por cierto, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? porque estábamos jugando toda la tarde, medwars, de hecho ya somos muy pros y sí, sí, a ver si, si tú, tus chicos quieren que que tú subas videos de medwars puede ser, puede ser, sabes, con que subas es suficiente oye, pero a ver, teníamos muchos planes para hacer el día de hoy y al final nos quedamos sentados allí, si te das cuenta, ¿no? yo te había dicho al menos no hicimos un desastre cierto, porque terminamos rompiendo algo, convirtiéndonos en algo, siempre pasa algo, nos secuestres, no, 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 a ver, mira, teníamos tres planes el día de hoy un plan teníamos, era en robar el banco, otro plan era de, de tipo, no sé, eh, alistarnos ya para ir al colegio porque falta poco para que empiecen las clases y otro plan era, eh, eh, pues, poder yo besarme con Nick, pero, digo, eh, eh, no, no, ese no, eh, 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 no, todavía eso no, todavía, eh, escúchame, pues ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué? 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 por favor, deja ahí, deja eso, ya, espartor, ven, escúchame, vamos, ¿sabes qué? mientras que pensamos, ¿qué vamos a hacer? vámonos abajo, vámonos a tomar aire, porque, porque ya estoy cansada de estar jugando en la casa y yo quiero salir, yo quiero estar tranquila, afuera, tomando aire oye, ¿tú has escuchado que ha llegado un auto por acá? ¿un auto? ¿será de feño Termi? porque Termi se había ido, se había ido al zoológico hace, hace dos días y tanto se le fue al zoológico que se le quemó la PC ¿está Termi en su casa? ¿o no será de calle? pobrecita, ¿no? a ver ya sé ¡Termi! ¡Termi! Termi está, Termi, mira, te invadó Termi no está, ni siquiera responde Termi, Termi hay una lavadora en su cochera no, no está, creo que sigue en el zoológico, se fue hace un día con su familia oye, ¿qué es esto? ¿qué cosa? ¿dónde estás? ¡partor! ¡partor! segundo pito, segundo pito estoy aquí, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿qué cosa? ¡ah! esto es una... ¿cafetera? ¿ves que le pongo aquí y sale? ah, ahora el café es azul ah, ya, vamos creo que es una cafetera, no sé, luego averiguamos eso, ese secreto de sus aparatos este vamos, 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 mira, mira, mira ya vamos, Sparta, ya, por favor ahora hemos estado por la ventana no, por la puerta es cierto, yo entré por la puerta, yo no entré por aquí ¿tú detrás de por aquí? tonto no sé, que los chicos se pongan en el comentario por donde entraste ¿entré por la puerta? ¿no? y ahí ya me, ya me diste la puente, olvidarlo sal de ahí oye, por cierto tú, ¿qué? ay, ¿estás escuchando eso que yo escucho también? escuchas y por eso que te escuchas es como un carro como que carro y gente moviéndose por aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver pero tengo que poner el código de seguridad a ver ponlo oye porque tenemos una caja fuerte literalmente entre entre unas casas que ya tenemos muchas invasiones tenemos que tejernos es cierto tenemos muchas invasiones en fin y mira estás viendo lo mismo que yo hay una niña y el señor ahí atrás mírame hay una niña nueva se está mudando al lado de nosotros cuando pero está guapa podemos ir a conocerla sí 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 ahorita lo hacemos porque porque parece muy buena gente sí parece pero escúchame escúchame si esas chicas están si esa niña es nueva de aquí eso quiere decir que podemos y puede ir al colegio con nosotros me gustaría me gustaría que vaya al colegio vamos vamos a hablarle pero por favor esparto escúchame escúchame esparto por favor nada de intimidar la nada de volverte loco porque siempre te vuelves loco con las chicas que te pones que esto que el otro que el otro y el otro por favor esparto tranquilo me escuchaste hola niña como amor como 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 que como que amor quiénes son ustedes nosotros somos tus vecinos creo que eres nueva aquí en la casa ella es mora y yo soy esparto y yo soy mora y el esparto pero ignóralo por favor que te haya dicho amor porque está tontito y de dónde viene no te preocupes yo yo vengo de de otro pueblo y me mudé recién por eso estamos sacando todas las cosas mi papá por ejemplo está ahí adentro y y bueno este me llamo cami un gusto bueno camila para mí eso no te lo puedo decir pero me da gusto conocerlos ustedes de dónde son de cuál casa es la que vienen ustedes nosotros mira de mi casa en la de allá a la izquierda la de esparto es la de la de más allá sí ajá y pues tú eres nueva tu papá sí mira oye tu papá parece vago sí oye más respeto y ya díjame díjame broma es broma camina era broma no te no te molestes hola soy reo no me molesto y yo también pienso lo mismo de hecho yo también suelo decirle lo mismo suelo decirle que por qué por qué no trabaja de hecho nos mudamos de la otra casa porque digo no 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 olviden eso eso no se lo puedo contar todavía pero pero a ver cuéntenme más de ustedes son son hermanos novios o algo no 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 somos no 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 él no es hijo de o sea eres hijo adoptivo de mi hermano y un amigo mío y pues yo vendré a ser entre comidas su tía pero pues no soy su tía porque pues no es mi sobrino de verdad es adoptado oye a mí qué pasó sabes lo que sabes lo que me falta te falta tu número por favor ay y que aventado eres pero pero está bien deja 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 te apunto mi número y ahí está listo toma tu celular lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo oye entonces si no son novios en déjame decirte que estás muy bonito te parece bonita esa cosa oye qué 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 pero es que sí es lo que mi happening a muchas gracias y por cuánto y entonces es así un buen tiempo por elículo no te digo que estoy quieras pero no te preocupes ya me caes bien estando así ¿Por qué pegas tanto a tu amiga? Sí es cierto, ¿por qué me pegas tanto? Deja de pegarme Deja de pegarme No creo que te acerques a ella ¿No quieres que me acerque a ti? No, de hecho tú también me puedes bien Es que este niño Este niño es muy tonto Pero se me hace muy tierno Oye Espartor, espartor, ¿verdad? Dime, dime si espartor A sus órdenes ¿Vas a ir a la escuela que está por aquí? Porque si es así Vamos a ser Amigos de la escuela también Oh, me encantaría La verdad, ¿ya compraste los libros? Los cuadernos Entonces, Camille, ¿sí vas a ir toda la escuela de aquí? Sí Yo también voy a ir a esa escuela, ¿tú también, mora? Sí, de hecho sí ¿Tienes ya todos los cuadernos y todo? Pues Tengo lo necesario, pero sí Entonces Vamos a ir a la misma escuela Los tres ¡Qué genial! Eh, pues sí Ah, espérate Espartor De hecho no le hemos presentado Termi a Feña Pero Termi fue de viaje Y Feña Sigue enferma Vamos a tomar más de armadura Ay, sí es cierto Se pueden buscar De más Vamos a tener para armadura Te van a caer muy bien, Cami Espero que sí Porque ustedes dos ya me están cayendo bien De hecho Especialmente yo, ¿no? Sí, de hecho tú Más que carme bien Te me haces muy lindo Eh, digo Ay, me sonrojé Eh, este Yo ya me tengo que ir a A seguir arreglando las cosas de mi casa Pero Pero es un Ay, cuidado te mojes Pero es un gusto conocerlos Eh Nos vemos hasta la próxima Y tú Recuerda Tienes mi número Así que llámame cuando quieras Te llamo Ok Videollamada Ya tú sabes Ay, es un tonto Se me hace tan tierno Bueno, ya me voy Un gusto, chicos Eh, adiós, Cami Un gusto, un gusto, Cami Hasta luego, cerro ¿Cómo? ¿Cómo, Espartor? Espartor, ven aquí ¿Cómo? A ver Eso fue muy... A ver, Espartor Espartor Como que te lo estamos llegando ¿Te gustó? ¿Te gustó, verdad? Sí Es que muy bonita Increíble Todas las niñas te gustan Todas las niñas te gustan Increíble Vámonos Ay, digo, mi casa Vámonos Vámonos, Espartor Increíble ¿Cómo que quieres ir a mi casa? Por favor, díganme en los comentarios Sí, Espartor No es muy ligador Porque Cada mujer que llega Se le liga Siempre, siempre Increíble, la verdad Deja de jugarme Vámonos Vámonos a seguir jugando a Bedwars Ya Ya, mucho gusto Vale Oye Pero Espartor Espartor Eso quiere decir Que pronto Vamos a ir a la escuela Y va a estar Nick Va a estar Cami Vas a estar tú Vas a estar Feña Vas a estar me Vas a estar yo ¡Dios! ¡Qué genial! Dejen muchos likes Para que ya empiecen las clases Porque ya quiero que empiecen ¿Quién lo diría? Conocer a mi futura esposa ¡Qué palabra! Gracias a todos könnt ¡Gracias!